Gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Entonces, ojalá que esas estrategias que anunció Peña Nieto de importar el campo y de dar inversiones en el sector para poder hacer suficiencia alimentarios se cumplan el primer día, ¿eh? Ojalá. Yo creo que el tema básico va a ser el gabinete. Ese es el tema básico. Dime con quién andas y te diré quién eres, a excepción de Judas, que tenía amigos impachables, sin embargo, era muy poco recomendable, ¿no? Pero eso quiere decir mucho, lo acabamos de ver en el último sexenio. O sea, aparte del enorme fracaso de Calderón, se derivó en esa manera de ejercer el poder entre amigos, o sea, la democracia de los compadres. Entonces, yo creo que eso es fundamental. El PRI tiene muchos activos, pero también tiene muchos pasivos, ¿eh? Muchos, muchos pasivos. Bueno, y algunos que conviene que sigan pasivos. No, claro. Conviene que sigan pasivos. Aquí es el que emerjan los activos del partido y que los pasivos, pues se queden pasivos, ¿eh? Porque, digo, buen favor nos harían estando así. Y que se cumplan esos compromisos, eso es fundamental. Y aquí el problema es que el compromiso parte desde la designación de los funcionarios. Esa fue una promesa de las diez claras. Nati. Bueno, yo, para estar un poco a tono con los Juegos Olímpicos, diría que no es una carrera de cien metros, ¿no? Que el gobierno de Peña Nieto tiene más de maratón y que debe de cuidarse y administrarse, ¿no? Yo no quisiera esos golpes espectaculares que sirven solamente para generar un fondo mediático y que en la práctica no se materializan en acciones concretas. Yo preferiría un gobierno muy responsable que jerarquice las necesidades del país, que la cruce con todas las cuestiones financieras para que puedan tener viabilidad. Que con el pulso social de la problemática que tenemos, se comprometa y atienda lo más importante, ¿no? No va a poder resolver todos los problemas del país. Pero yo preferiría un gobierno más administrado que un gobierno de golpes mediáticos. Que, insisto, ¿no? Por lo general se infla, se sube el tema y sirve solamente para ocultar, como si pintas la fachada, ¿no? Y las estructuras del edificio están por caerse, ¿no? Yo preferiría una construcción democrática de largo plazo, una construcción de políticas públicas pensadas a seis años y siempre con herencia al futuro, que algo que sea impactante los primeros cien días. Y con un agnóstico, ¿no? Que lo preocupante es que cada seis años el país, de nueva cuenta, pasa por un proceso de reingeniería y lo que hiciste en un sexenio acaba el siguiente sexenio destruyéndolo totalmente. Por ejemplo, creo que otro también, otro de los temas y otro de los retos importantes, Entonces, platicaba el que había sido ex subsecretario de Relaciones Exteriores en México, Andrés Rosenthal, señalaba que uno de los retos principales que tendrá Enrique Peña Nieto, o como desafío lo tomamos más bien, será reducir el tema de la violencia en los próximos dos o tres años de su administración, con mayor seguridad policíaca y fortalecimiento judicial, pero sin ningún pacto con el crimen organizado como lo ha indicado el virtual ganador de la contienda. Esto lo dijo en una reunión que hubo, una organización del diálogo interamericano en Washington, creo que es importante el comentario que añadió, creo que es importante porque al final de cuentas, creo que la parte que más está lacerando o que más está lesionando en el espíritu social a nuestro país, sin duda alguna, es el tema de la violencia y lo grave que ha sido. Entonces creo que los dos retos más importantes pudieran ser el tema de cómo habrá de construir su gabinete Enrique Peña Nieto y el tema de la violencia, y sin dejar de lado el tema del empleo. Cruzando las propuestas de campaña, con lo que decía Nati, que es fundamental y poco se ve, cómo andamos de lana a cumplir la carta Santa Claus, porque a mí, la verdad, una de las cosas que más me preocupan al inicio, ¿sabes qué es? Este tema de la seguridad social universal. El gran tema financiero de mediano plazo es el pasivo pensionario en este país. ¿Y no va a haber con lo menos saliva generalizada? No. Bueno, déjame decirte una cosa. No, déjame decirte nada. El salivo del IVA. Si es así, que se proponga y se exponga. A mí lo que me preocuparía es que fuera precisamente de saliva y no de IVA. porque eso es lo que redunda en escenarios como el de Grecia o España y déjame decirte, el problema es que empieza creo con una base, con un piso bastante sólido si vemos a nivel global como están empezando otros nuevos gobiernos creo que Peña no va a tener ningún pretexto porque creo que el gran fracaso de Calderón ha sido más mediático que a nivel macro es decir, la estabilidad económica, el tema de la violencia que sigue siendo importante pero al final del día Peña va a llegar con una base mínima para poder gobernar y eso creo que ya lo hubiera querido Ernest Cedillo en su momento vamos a hacer pausa de una vez para no cortarle a alguien el comentario son las 6 de la tarde con 37 minutos recuerde, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio ¡Gracias!